Metro Nacho presenta viajando de Ciudades y Ciencias de Justicia a Nazaret, con esmorzaret incluido. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Nacho, explícalo. Bienvenidos al nuevo vídeo. Desde Ciudades y Ciencias a Nazaret. Sin silla, bajito. Este era naranja. Como las cuerdas son naranjas, por dentro... Ha venido del Tlalacán. Alguien ha solicitado... Para bajar en el... ¿Cuál es? Oceanografía. Próxima parada... Oceanotráfico. Me dimostré confort si te gustan en el viaje. Para su confort si te deseas durante el viaje. Lo puedo llegar al sur de mi. ¿No parás? Sí. Cuando llegue a la estación. ¿No nos vamos a cruzar? Pues no lo sé. ¿No es la mamá? No, la mamá ya estará llegando. ¿Pues para dónde irá? Pues por ahí adelante. Mira, se cruza con este. Alacán. ¿Te pone? Alacán. Ostras. Del tram de Alacán también. ¿No? Sí. ¿Dónde para él? Ahí, un poquito más adelante. Ahí... Las puertas, si son naranjas por dentro, es que es del tram de Alacán. Son blancas y eran los de aquí. ¿Esta línea tiene para acogerse? Sí. ¿De dónde? Hay una zona de discapacidad, hay un sitio. ¿Me llevas? No. ¿Por qué? Porque no, porque ahora estamos en marcha. Bueno, cuando paremos en Moreles. No. Porfa. No, hay que ir sentado. Además, está mal para cogerse porque está para la silla de ruedas. Está para cogerse con silla de ruedas. Y tú no llevas silla de ruedas ahora. Ya. Por eso. El nuestro de confort. Para el confort de la silla de ruedas. Para el confort de la silla de ruedas. O el único que lo va a decir. Que es... No, no, que está para la silla de ruedas. la gente se sujeta de arriba ahora cuando pares ahora cuando pares lo ves te lo enseñaré como no te puedes sujetar de ahí porque es para silla de ruedas no vas en silla de ruedas por favor mira despidete nos vemos en Youtube esperamos que os guste adeo de parte de Héctor Martínez Ibáñez Peter Romero Iker Fuentes señor del metro Víctor Metro Tren quien más María Blanco Jonathan Cañada Jonathan Cañada un especial yo la última ITZ Alfredo ITZ Alfredo Raúl Cava ya si has dicho todos esos son a los que sigues tú bastante que suelen muchos yo la última sí en las puertas también hay para ¿sí o no? bueno una barrita ¿dónde está? ahora te lo enseñaré cuando bajemos cuando bajemos te lo enseño un momentito pero si no cuando Nacho vale ya es Nazaret ¿eh? sí estoy grabando todavía lo incorporaré en breve ¿se va a hacer rojo? sí y por eso bueno ¿tú y te traíste? sí a ver cuántas lo dice una solo la otra vez fue porque el maquinista se enrolló y te lo hizo así varias veces hasta que lo yo sé pero si la dieta no puede pasar, ¿no? sí mira, ahí está la mamá ¿nos ve? sí, estoy aparcada en la rotonda no la veo pues está ahí en la rotonda aparcada ¿no? ya estamos sí se incorpora ¿cuánto coche? vale, ya hemos llegado vení, ahora te enseñaré dónde se cogen mira, ven va mira, para cogerse está esto mira, Nacho esta es la barra de cogerse, mírala aquí delante ¿solo hay una? sí, ¿la ves? esta venga, que nos vamos a ir antes de que se vaya ¿vale? vamos ¿ya lo has visto? vale, sí, vámonos son todos igual sí, que nos tenemos que ir, Nacho vale, abre que se abrió a cerrar la puerta abriendo la puerta mira, que las puertas nos esperan mucho ya hala, ya estamos aquí ya estoy aquí ¿has visto qué rápidos somos? hemos llegado a ver ¿eh? ¿sí? sí, sí vamos a ver si le podemos pedir que nos toque la bocina venga mira la oportunidad no, no está aquí ni está pero ¿que no está? ¿es chico o chica? chico, pero se ha ido que no está que no está, Nacho bueno espero que os haya gustado yo nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima